Así es, estamos en Corralitos, en Guaymallén, en el carril Godoy Cruz. Justamente la entradera ocurrió en esta casa que está a mis espaldas cerca de las 21.30 horas de la noche del día de ayer. En esta vivienda se encontraba Héctor Pelayes, un hombre de 50 años que supo prestar servicio en motorizada, en la comisaría quinta y además actualmente era el presidente del partido de jubilados. Cerca de las 21.30 horas se encontraba este hombre de 50 años junto a su hija, su hijo y su nieto pequeño de 10 años cuando dos delincuentes ingresaron en la vivienda. Aparentemente, y según lo que nos cuenta aquí, una vecina de la víctima, él se estaba bañando, los hijos estaban jugando en el comedor de la casa. Cuando vieron a ingresar a estos dos delincuentes, fueron a esconderse en la cama y el hombre que se estaba bañando sale del baño, rápidamente se dirige a su pieza y busca un arma, una pistola calibre 9 milímetros y le dispara al delincuente y el delincuente hace lo mismo con un revólver. De esa manera muere el hombre de 50 años y también muere el delincuente que hasta el momento no se sabe quién podría ser la persona que murió en el lugar. Es por eso que la policía ya se encuentra aquí, están haciendo un rastrillaje en la zona intentando dar con el paradero de este delincuente que escapó, porque recordemos que eran dos delincuentes. Uno de ellos escapó, el cómplice, el otro quedó en este lugar fallecido y tenemos que hablar de dos víctimas entonces en este lugar aquí que sucedió cerca de las 21 a 30 horas aquí en la zona de Corralitos. Bueno, son buenos los datos que aportás. No estaba solo en su domicilio y él lo que hace es repeler el intento de robo en su casa. Lamentablemente mueren los dos, tanto él como el delincuente, Juan. Exactamente, lamentablemente mueren los dos. Estaba intentando defenderse. Veremos de qué forma se continúa la investigación de este hecho. Según lo que nos relataba la vecina, son personas que no tienen problema con nadie. Nos decían que eran muy buenos según las palabras de las vecinas, porque empezamos a preguntar aquí qué es lo que podría haber pasado, si podría haber habido alguna situación más que estábamos desconociendo, pero según lo que nos cuentan, se trataría de una entradera que buscaban los delincuentes algo porque entran por atrás. Justamente aquí tenemos este carril y atrás de la casa hay otro carril, por lo tanto se cree que los delincuentes habrían ingresado en la casa por detrás. No sabemos de qué forma la casa, seguramente por alguna ventana, alguna puerta abierta, es algo que no nos pueden confirmar hasta el momento. Tampoco la policía nos deja ingresar mucho hacia el terreno, por eso nos encontramos en el frente de la casa, pero es lo que se sabe hasta el momento, entonces dos víctimas aquí en este lugar, el delincuente y el dueño del hogar. Juan, te agradecemos el contacto, si surge alguna novedad te comunicas con nosotros. Muy amable, lamentando este episodio, en esta entradera ayer en la zona del carril Godecruz, allí en los Corralitos.